Este sábado se va a correr la prueba 10K y 5K organizado por La Gaceta aquí en la ciudad de Yerabuena. Hay una gran expectativa, ahí podemos ver en la presentación a los chicos que están preparando el kit ya para cada uno de los atletas, para la familia que se va a dar cita a esta importante reunión del deporte. El deporte, la salud y la familia, patrocinado por el diario La Gaceta y por importantes empresas que apuestan precisamente a la vida sana. Vamos a conocer más detalles. Hemos pensado el año pasado La Gaceta con sus 110 años, este año cumplimos 111, en un eslogan nuevo, estamos hablando mucho de La Gaceta está con vos, entonces nos parecía atinado empezar a acompañar en el deporte, en el bienestar, en la salud, en las actividades al aire libre, justamente la carrera también posterior a la premiación con un tinte de show porque va a haber un DJ, va a haber una banda que se llama Suena Base, que también va a estar ahí para todos los que estén paseando, para los que estén acompañando a los corredores y para los corredores y vamos a estar hasta las 9 y media, 10, estando todos juntos, que esa es la idea, disfrutando de una linda tarde. ¿Hasta cuándo se puede inscribir la gente? Hasta el viernes a última hora vamos a estar recogiendo inscripciones seguramente, así que bueno, les pedimos que se acerquen, que se fijen en las redes sociales, tanto de Culmen que el Organizador Deportivo, como La Gaceta, Maratón, en todos lados, tener los links para poder inscribirte en el evento y te esperamos por acá por el local para que retiren el kit. Se larga desde la olla, desde la altura del mural, es el punto de largada, es decir, en dirección contraria al tráfico, sale desde el pie del cerro y se va corriendo en dirección al centro. El Lobo de la Vega pega la vuelta y sube hasta la rotonda de pie del cerro en Avenida Perón. Ahí el circuito tiene 5 kilómetros y 10 kilómetros, los de 10 kilómetros hacen dos vueltas y los de 5 kilómetros hacen una vuelta. Gracias.